Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Voy a enseñar lo que vamos a hacer hoy. Es algo delicioso, amigos. En esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, voy a realizar choumei, mejor conocido como espagueti chino. Acompáñenme a ver el proceso. Vamos a marinar nuestra pechuga de pollo con salsa de soya Maggi. A medio kilo de pechuga le vamos a agregar 4 cucharadas de salsa de soya Maggi. Una cucharadita de fécula de maíz. Y pimienta al gusto. Y mezclamos. Tenemos que mezclar muy bien todos los ingredientes y hay que asegurarnos que la fécula de maíz se ingrese muy bien con todo, se integre, perdón, muy bien con todos los demás ingredientes hasta disolverse y quede solamente la pechuga de pollo bien marinada. Y después de mezclarla bien, la vamos a dejar reposar por 20 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí ya tengo mi pechuga preparada. La voy a dejar reposar 20 minutos y después la voy a cocinar. Mientras dejo reposar mi pechuga voy a poner a cocer los espaguetis. Puse 2 litros de agua, un cuartito de cebolla, un ajo y una cucharadita de sal para que se coza mi espagueti. Y pues esperemos su cocción para seguir el proceso mientras voy a picar la verdura. Una vez que ya preparé mi verdura ya bien picada, voy a preparar el sartén para cocinar lo que es la pechuga. Le agregué 3 cucharadas de aceite y le coloco 3 ajos pequeños y los voy a dejar freír unos segundos a fuego medio y los retiro. Y agregamos nuestra pechuga para que se vaya friendo un poco y después voy a agregar lo que es la cebolla finamente picada para que vaya agarrando sabor al momento de que la pechuga se está friendo. Cabe mencionar que todas las verduras fueron finamente picadas para que su cocción no tarde mucho. Así que vamos a picar lo más finamente que podamos. Aquí ya le estoy agregando lo que es la cebolla. Le agrego la cebolla y dejo que se mezclen un poco los sabores. La vato y después voy a agregar lo que es la zanahoria. Y el apio. Y comienzo a mezclar constantemente para que se combinen los sabores. Y lo dejo reposar un poco y agrego lo que es el pimiento rojo y el pimiento verde. Sigo mezclando por unos cuantos minutos hasta que se cocinen un poquito más que ya se sientan un poco más blanditos lo que son los pimientos rojo y verde. Y por último le voy a agregar lo que es el brócoli en gajos. Y mezclamos. Y bueno tuve que cambiar el sartén por la olla ya que todavía me falta agregar el espagueti. Y creo que no me hacía suficiente espacio lo que es el sartén. Así que decidí cambiarlo por la olla. Y pues ahora sí a mezclar el espagueti. Una vez que agregamos el espagueti le vamos a agregar 3 cuartos de taza de salsa de soya. Y seguimos mezclando hasta que los ingredientes queden completamente pues bien mezclados con el espagueti. A mí me gusta que conforme le estoy agregando la salsa de soya ir probando el espagueti. Para ver si queda con un buen sabor o le falta un poquito más. Pero con los 3 cuartos de salsa de soya queda muy rico. Igual y si ustedes le quieren agregar un poquito más no pasa nada. Es al gusto de cada quien. Y pues ya de ahí como último ingrediente le agregué chile de árbol. Para que le dé ese sabor picocito. Y pues así quedó mi platillo ya listo. Bueno amigos ya aquí me tienen con mi cabellito recogido. Ya que como estaba cocinando pues no lo podía traer suelto. Así que me hice un chongo para poder realizar la comida. Y que no me fuera a caer algún cabello en la comida. Pues ahora sí amigos viene lo bueno. Vamos a probar a ver cómo me quedó este platillo. La verdad ya le estuve dando probaditas conforme lo fui haciendo. Porque pues me gusta medirme con la salsa de soya. De antemano les digo que me quedó muy rico. ¡Delicioso amigos! La verdad es un platillo que es muy rico. Se los recomiendo bastante. La receta no es nada difícil. Y rinde mucho. Sigan el paso a paso. Y verán que les va a quedar igual. Súper rico. Y acompañado pues de una rica coca. Pues mejor. No importa que rompamos la dieta. El caso es disfrutar de este rico platillo. Recomiendo muchísimo. Ya se los dije verdad pero no importa. Bueno y pues aquí ya les voy a finalizar el video. Espero y les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse a mi canal. Regalarme un like. Y compartir el video. Eso me ayudará muchísimo para crecer en el canal. Y pues déjenme en comentarios que otro tipo de videos les gustaría que realizara. Ahorita voy a cambiar un poquito más la dinámica de videos. Voy a tratar de hacerles más tag como el tag del súper, tag de la mañana, cosas así. Espero y les guste. Y pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Listo! ¡Suscríbete!